Luego de una reunión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FECODE, Adida y la Procuraduría, las partes anunciaron el restablecimiento de la atención en salud a los maestros de Antioquia. Damos esta parte de tranquilidad a todos los docentes y sus familias para que asistan a partir de hoy a nuestros hospitales y continuar con la normal prestación del servicio. El Fondo de Prestaciones del Magisterio pagará el 80% de las facturas que deben a los hospitales públicos de Antioquia en los meses de mayo, junio y julio, con un plazo no mayor al 15 de agosto. En FOMAC estamos permanentemente instalados, permanentemente haciendo un énfasis en la prestación del servicio de salud. Nosotros nos comprometemos en cada uno de los resultados de esa prestación del servicio de salud. Aseguran que también enviarán los contratos a los hospitales y se fortalecerá la atención en salud de los maestros en la red hospitalaria. Por su parte, los profesores piden mejoras en el sistema. Se necesita que se mejoren las condiciones porque los prestadores reciben su partida como tal y nosotros como usuarios, literal, estamos llevados. Eso está muy precario, lastimosamente. Las partes en la reunión se comprometieron a hacerle seguimiento a los acuerdos.